Y va un saludo para mi compa, Fernando Herrera, en Oaxaco Alegre, hasta Maneadero Baja California. Y va un saludo para mi compa, Fernando Herrera, en Oaxaco Alegre, hasta Maneadero Baja California. Y va un saludo para mi compa, Fernando Herrera, hasta Maneadero Baja California. Y un saludo, va para toda la familia Mendoza, de San Isidro de la Raya. Y va un saludo para mi compa, Fernando Herrera, en Oaxaco Alegre, hasta Maneadero Baja California. Y va un saludo para mi compa, Fernando Herrera, hasta Maneadero Baja California. Y va un saludo para mi compa, Fernando Herrera, hasta Maneadero Baja California. Y va un saludo para mi compa, Fernando Herrera, hasta Maneadero Baja California. Ni Cuchín, ni Cuchín, ni tú, mi oído. Y va un saludo para mi compa, Fernando Herrera, hasta Maneadero Baja California. Y va un saludo para mi compa, Fernando Herrera, hasta Maneadero Baja California. Y va un saludo para mi compa, Fernando Herrera, hasta Maneadero Baja California. Y va un saludo para mi compa, Fernando Herrera, hasta Maneadero Baja California. Y va un saludo para mi compa, Fernando Herrera, hasta Maneadero Baja California. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!